7 jugadores mexicanos deberán ser considerados como extranjeros al no haber sido registrados antes de los 18 años con la Federación Mexicana. La regla 18 dicta que en la convocatoria para cada partido debe haber como máximo 10 jugadores no nacidos en México y por lo menos 8 jugadores nacionales registrados antes de los 18 años, pero deja desprotegidos a aquellos jugadores mexicanos que se formaron futbolísticamente fuera del país o fueron registrados después de los 18 años. Rafael Baca nació en Tuxpan, Michoacán en 1989. A los 7 años de edad y en búsqueda de una mejor calidad de vida, su familia decidió irse a Estados Unidos como indocumentados. Es experiencia de cruzar la frontera, hubo un punto donde mi hermana se estaba deshidratando, entonces son momentos que a la vez no me gusta recordar, pero cuando me siento encarcelado contra un obstáculo, pues son cosas que me ayudan a sobrepasarlo. Baca comenzó su formación futbolística en Estados Unidos, primero en la Universidad de Loyola Marymount y después recibió su primera oportunidad profesional en la MLS con San José Earthquakes. Su llegada a Cruz Azul se da en 2014 a los 24 años. Porque no es México o norteamericano, si el espíritu de la regla o del reglamento era favorecer el propósito del jugador mexicano, no le ve. Creo que hay una lagunita ahí que se tiene que resolver, para la que se pueda resolver a nuestro favor, porque sí limitaría al propio jugador a la hora de la convocatoria. La directiva de Cruz Azul está pidiendo una excepción para su jugador ante la Federación, ya que es mexicano. Misma situación de Chivas con Yair Pereira y Carlos Salcido, Luis Gerardo Venegas de Jaguares y Richard Sánchez de Tigres. En el caso de Moisés Muñoz y Oribe Peralta, quienes fueron registrados después de los 18 años en un club mexicano, América dice ya haberlo solucionado contrario a los otros equipos. Ya tocamos la puerta donde se debe de hacer, como siempre en Liga MX, en Federación. La respuesta que tuvimos es que son jugadores mexicanos, entran dentro de los 8. La regla 10-8, diseñada para promover el desarrollo del fútbol mexicano, por lo pronto continúa dando de qué hablar al presentar lagunas que, más allá de favorecer al futbolista mexicano, sigue sumándole obstáculos. Y Salcido ríe porque esta lagunita que decía Tomás es realmente una laguna enorme, porque hay casos específicos de jugadores nacidos en México, el propio Baca que fue indocumentado, Salcido y varios más, que están dependiendo de un registro para poder jugar como mexicanos o con plaza de foráneo. Una cosa rarísima que está empezando a gestarse y que seguramente se van a repetir varios casos durante el torneo en el campeonato mexicano. Es que termina por ser cómico, esa es la realidad. Yo reconozco que se hacen esfuerzos importantes en nuestro fútbol para que se tenga una liga de primer mundo, pero está claro que con detalles como esto, confirmas de manera contundente que distas mucho de serlo. Es una liga, dicho con todo respeto, tercermundista, con este tipo de atenuantes tan peculiares que se presentan, lo decía Héctor, y es que es muy simpático lo que dijo en Capitanes en Fórmula, y deberías repetirlo con respecto a Baca y su nacionalidad. Sí, no, bueno, es que le decimos que es como la India María, ya no es ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Ahora no solamente perdió el registro, se quedó sin patria el pobre. Ya no es ni de Estados Unidos que estuvo allá de ilegal, y es tampoco mexicano, no tiene visa, y ahora también no más falta que le quiten el pasaporte mexicano. Pues en el momento del registro... Es una babosada los Estados Unidos. De tu primer registro tienes que ostentar la nacionalidad mexicana, entendiendo que quieren proteger tal vez esta vorágine que de repente se da de los promotores o algo de traer cualquier cantidad de jugadores, a ver cuál chichicli pega, ¿no? De los salarios, ¿no? Claro, por supuesto. Otra cosa que está muy mal, Juan Carlos, perdón que te interrumpa, a ver, ¿para qué miente la federación en cosas tan estúpidas como esta? Yo ya revisé ahorita los registros. Isaac Brizuela nació en San José, California, y en la federación dice que nació en Lagos de Moreno, Jalisco. Alex Sendejas nació en El Paso, Texas, y dice la federación que nació en Ciudad Juárez. Luego, Luis Silva López de Monterrey dice que nació en Los Ángeles, y nació en Santo Domingo, Zacatepec, en el estado de Oaxaca. O sea, ellos dicen que nació ahí, pero nació en Los Ángeles, California. O sea, ¿para qué mentir en cosas tan tontas como esta? Lo que podrías... La foto de Ponchito González de Monterrey es un muchacho que sabe Dios quién sea, ¿eh? O sea, es como la de Cuauhtémoc Blanco que quitaron un chavito ahí del 100 para poner al Cuauhtémoc con su cara acá, ¿verdad? Simpática. Entonces, se vale hacer los esfuerzos para mejorar la liga y entendiendo que siempre habrán algún tipo de errores, pero... Pero muchos, demasiado. A lo que voy es que si ya estás en esta polémica, que alguien se pronuncie, que alguien salga... Que decíamos en el bloque anterior. ...a hablar, aclarar las cosas, a sacar de dudas... Caray, hombre, si no están delinquiendo, ¿no? Pero ya no tendrían que tener ningún tipo de vergüenza. Salir y dar la cara, lo hace, lo haría una liga de primer mundo. Pero eso no lo haces en la semana uno del torneo. Eso lo estudias, ves pros y contras para implementarlo o no. Lo pones a votación, aclaras dudas entre tus propios afiliados. Es que eso ni siquiera ocurrió. Ahora, otra teoría es que es también para desinflar el mercado. Bueno, si el mercado está tan inflado entre los futbolistas mexicanos es porque los propios directivos lo han permitido. Ahora, yo quiero volver al tema. Los futbolistas son la materia prima y nunca han tenido conciencia de gremio. Han permitido atropello tras atropello, permiten los dobles contratos, pacto de caballeros, el draft cinco semanas antes del torneo, con lo cual queda congelado el mercado interno, adeudos a los que tienen que renunciar para poderse registrar enseguida. Ahora esto es de verdad uno tras otro y no veo ni siquiera algún asomo de posibilidad de unión. Y van 25, más de 25 años del régimen de transferencias. Se te escapó otro dato, este Ciro, la multipropiedad. Mira, en este caso, la multipropiedad, ¿cómo se aprovecha? El Tijuana tiene nueve extranjeros, un naturalizado y seis de doble nacionalidad, que nacieron en Estados Unidos. En total tiene 16 no nacidos en México, no nacidos en México. Su filial, el Dorados, tiene ocho extranjeros. Es el que encabeza la lista de la Liga de Ascenso. Ocho extranjeros, un naturalizado y dos nacidos en Estados Unidos. En total, 28 jugadores entre Primera y Liga de Ascenso. ¿La multipropiedad le permite eso? Yo te paso jugadores por aquí y por allá. Yo sí creo que el futbolista, hoy para mí, es más consciente. Y tiene tiempo atrás siendo más consciente. Entiendo que al haber todo este tipo de polémicas y haber un solo dueño, por decirlo así, pues pareciera irónico en pensar que el futbolista realmente es tan consciente. Sin embargo, yo sí, lo reitero, el futbolista, como en cualquier revolución, cuando el primer paso, te vas a encontrar con diferentes frentes. No son autómatas, no son robots, no van a estar los mil quinientos de acuerdo. Habrá quien diga, no, yo no estoy de acuerdo en esto, yo tengo otro tipo de relación, yo no tengo un doble contrato, etcétera, etcétera. O sea, quien empiece a manifestarse, mientras la televisión siga siendo dueña de la selección, te van a pintar la cruz y te van a decir, ah, Rafa, tú estás desubresivo, olvídate de la selección. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil como en otros fútbol es tomar un gremio, y levantar la voz y tenerte que imponer, hay que ir independizando para que después el futbolista pueda tener... Si son voces individuales, si son voces individuales, si te van a hacer así, te van a hacer a un lado. Pero, por eso, insisto tanto en la palabra unión, si la hubiera, sería más difícil. Ahora, hoy que nos encontramos con todos estos temas, porque de verdad que no todo es malo. Te encuentras semana a semana con buenos partidos, y te encuentras semana, torneo a torneo con equipos que en verdad tienen un proyecto deportivo bien ideado y que se han ido superando, como Santos Laguna, como el equipo de la América, etcétera. Vivimos tan obsesionados con el quinto partido en un mundial, que eso va a ser el parteaguas en la historia del fútbol mexicano. Puede llegar de una forma tan circunstancial, un penal mal marcado, un error arbitral, una expulsión en tu favor. En verdad lo que va a hacer que tengamos un mejor fútbol, van a ser mejores mecanismos locales, un engranaje mejor aceitado para que tu fútbol sea mejor. Y creo que este tipo de cosas no lo permiten. Sí, es tal cual eso. Esa es la obsesión de llegar al quinto partido, te abruma y te obliga a ver más allá de lo que realmente es tu desarrollo. No necesariamente tendrás un mejor fútbol con el quinto partido. Esto sí. Por ejemplo, hoy Portugal sí cree que como fútbol es la mejor potencia de Europa, porque sí ganó la Eurocopa, y así lo dice la historia, y lo dirá siempre, está equivocado. Y las circunstancias de un torneo le favorecieron. Tú no te vas con esa finta, Rafa. No, no, pero ellos sí. Bueno, yo te pongo un ejemplo, yo en su momento lo dije. Se fueron con la finta del oro olímpico. Y creyeron que eran una potencia a nivel mundial, y no lo son. Esa es una realidad. El oro olímpico a México sí es el máximo logro, sin duda. A mí, a mi entender, le hizo mucho daño. Y basta repasar lo que fue el andar de México en ese torneo, te encuentras por lo menos tres partidos donde, si lo analizas a fondo, México pudo haber perdido sin problema. Para mí, ningún oro olímpico, con todo respeto, te puede hacer daño. O sea, en ese momento te volviste una potencia entre sub-23 y sub-17, si hiciéramos una potencia. Campeones del mundo, campeones olímpicos, tercer lugar sub-20, si te vuelves una potencia. Pero eso a pensar que somos los mejores del mundo, es ridículo. Quien lo puede llegar, quien compra esa teoría. Pero es que si lo compran, incluso es que así lo venden, no sé si todos lo compren. Y hay mucha gente incluso del medio. El quinto partido ya se jugó, se jugó en 86, quien lo quiera demeritar, que lo demerite. Hay que preguntarle a Tomás Boy, a Pablo Larios, a Félix Cruz, a Hugo Sánchez, a Carlitos Muñoz, si de veras lo demeritan o dicen, no, nosotros no jugamos el quinto partido. Lo cierto es que mientras haya un dueño de la selección nacional, va a ser mucho más complicado progresar en muchos sentidos, sea jugar siete partidos en un mundial, sea tener un gremio, etcétera, etcétera. Nada más, yo no, perdón para concluir, porque los campeonatos del mundo sub-17, que sí han sido logros importantes, el tercer lugar en un mundial sub-20, yo he hecho un análisis, ¿y por qué las potencias a nivel de selección mayor no ganan los sub-17, no ganan los sub-20? ¿Por qué no tienen cachirules? No, no, los nigerianos. Se realizan la formación del futbolista y no se antepone el resultado, porque es un proceso de formación, sí, hay muchos, cuando quieras, cuando quieras revisemos los dos planteles... Pero lastimó el fútbol de México, la medalla de oro. Yo no dije que, o sea, te hace daño si te confundes y te dejas engañar. El día que quieras revisamos los dos planteles, campeones del mundo sub-17, a ver si no el grueso de esos planteles, no están consolidados como futbolistas de primera división. Yo te lo digo, porque en el proceso de formación el resultado, a mi entender, nunca debe ser. Hay muchos otros factores, Rafa. Y evidentemente, reglas como esta no ayudan a que esos jugadores se consoliden. Hoy, sin ir más lejos... Para ver si yo también un día puse la regla 20-11 y tampoco pasó nada. Y debutaron 600 jugadores y se consolidaron los buenos. Sirvió, por eso lo quitaron. De ese equipo que fue campeón. Sirvió, la quitaron. Claro, la quitaron. De ese equipo que fue campeón. Lo quitaron, claro. No sé qué sirvió. ¿Cuántos jugadores debutaron que no eran jugadores de primera división? Bueno, Guardado, te doy un ejemplo, nada más Guardado fue de esa novia. Bueno, sí, está bien. A ver, me dices uno. Sí, te planteo esto. Guardado, en esta época, en este momento del fútbol mexicano, Guardado, con sus condiciones, ¿no debutaría? Por supuesto que debutaría. Es un tema de calidad. No necesariamente. El fútbolista mexicano, ojo, el fútbolista mexicano también entra en una zona de confort muy fácil. Sí. Devenga una cantidad importante de dinero y asegura su lugar en la banca. Yo ya tengo, yo ya soy suplente titular. Pero solo el mexicano. Y gano una buena cantidad de... Lo dijo Ludueña y les pesó. Y es una triste realidad. El fútbolista mexicano tiende a caer. Bueno, no el fútbolista, el mexicano. Y me incluyo porque... Lo dijo Ludueña siendo banca. Estamos sobrando lo que cobraba. Bueno, después de lo que logró conseguir a los... En los ochentas, Rafa, había tres extranjeros. No cae en una zona de confort con facilidad. En los ochentas había tres extranjeros. No cae en una zona de confort con facilidad. ¿Cuántos campeonatos del mundo tuvimos infantiles o juveniles? Y habían tres extranjeros. Hoy se forman mejores jugadores, aunque nos pese también. Pero no se consolidan. Hoy se forman mejores jugadores. Pero no se consolidan. Los buenos. Bueno, entonces habrá que ver el tema de priorizar.